¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Un gran saludo, camaradas de Castillo Furioso. Far Chopin, nuevamente, haciendo un pequeño video sobre la nueva actualización que se ha venido en el servidor taiwanés de IGG. Bueno, de antemano les pido mil disculpas, mi voz está un poco ronca, debido a que estoy medio agripado. Y, bueno, bueno, vamos primero con lo que todo el mundo desea saber, es si se ha venido un nuevo héroe. Y sí, sí, señores, se ha venido un nuevo héroe, que de antemano le voy poniendo rinoceronte de nombre, porque es lo que es, ¿no? Sin evolución, con evolución. Su técnica no sé realmente de qué se trata, porque todo es tan chido. Pero, al parecer es un muy buen héroe, esperemos que sea un héroe anti-pistolera, porque como sabrán, pistolera es, hasta el momento, la heroína que más, más nos puede molestar en el juego. Pero, es lo que se ha venido en la nueva actualización, nuevo héroe, y una nueva mascotita, que la vamos a ver a continuación. Aún no la tengo, pero está lindo el gatito, está lindo. Es un gatito volador, tipo unicornio, tipo el pony unicornio. Pero, se ha venido nueva mascota, nuevo héroe, y nuevos cambios. Por ejemplo, como ustedes verán, aquí se vino una imagen de ángel, héroe ordinario. Y, al momento de ingresar aquí, me da esta opción, de estos cofres. Creo que hay que esperar un lapso de 24 horas, 24 horas, para que te otorgue premios. Por ejemplo, aquí, en el primer cofre ya me dieron un premio de libros. Y, en este cofre que ya se completó, al cambio de hora, me han dado dos tarjetas de calabozo, y diez cajitas de insignias élite. O algo así, no entiendo bien qué mismo hay que hacer, pero algo hay que hacer. O creo que hay que completar misiones, para poder reclamar estos premios. Ah, sí, son misiones. Disculpen lo que acabo de decir, me equivoqué. Hay que completar misiones. Para reclamar estos premios, tienes que completar cinco calabozos. Y, para las cajitas, tienes que completar, si no me equivoco, 30 mil en saqueo. Ya, son misiones nuevas. En esta imagen de ángel. No les pude mostrar, porque estaba revisando en antes. Se vino también una contratación gratis, de 150 gemas. Cada 24 horas, hay una contratación gratis. Entonces, yo ya contraté la mía. No les pude mostrar, porque estaba que le chequeaba bien, a ver si era gratis realmente. Y sí, si era gratis. Me roleé las gemas que tenía en esta cuenta, pero realmente no me salió nada, nada, nada bueno. Así que, por eso no grabé. Se vino esos cambios. Nuevas misiones. También, por ejemplo, hay un gran cambio aquí en el tablón de misiones. Hay las misiones normales. Y acá, por ejemplo, que te mandan directo, si tienes entradas para calabozos, reino perdido, hacer oleadas de héroes y todo lo demás. Te manda directamente a eso para que lo hagas. Entonces, tranquilamente puedes hacer eso. O sea, esta nueva opción. Que realmente, a mí parecer, no me gustó, no me gustó. Eso es respecto a la nueva actualización, camaradas de Castillo Furioso. Se ha venido este nuevo tablón de misiones. Que tienes que completar varias misiones para reclamar los premios. Y cada 24 horas te dará un premio mejor, si sucesivamente. Ahora, esos martillitos sí no sé realmente para qué serán. Bueno, tocará esperar a que alguien que sí sepa chino pueda realmente entender lo que se viene. Pero en general, lo mejor que se pudo venir es el nuevo héroe. El nuevo héroe que, como dije, ojalá sea un antipistolera. Porque de nada servirá que haya salido. Si no es un antipistolera. Pero bueno. Eso es hasta el momento lo que les puedo decir. Nueva mascota, nuevo héroe, nuevas misiones. Una nueva opción en el tablero de misiones para que ingresen. Es lo que se ha venido. De ahí, por ejemplo, no sé, no sabría decirles. En esta cuenta estoy muy, muy... Es muy pequeña. Pero no sé si se habrá abierto otra puerta de calabozo. No, no se ha abierto todavía la última puerta de calabozo. De... De... De los dementes. Y bueno. Eso es todo lo que les puedo decir por el momento. Ya esperaremos a nuevas actualizaciones y nuevos Clashers. Que realmente sepan más o entiendan más sobre el tema. Pero es lo que yo les puedo aportar de mi parte. Lo que se ha venido en la nueva actualización. Ahora, por lo tanto, vamos a ver si es que conseguimos por lo menos el primer premio. Para ver de qué se trata. Ah, esto es en... Ah, sí, sí, sí. Desafío, vamos a ver. Creo que hay que ganar. Ay, no hay errores. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, si más no me equivoco tenía que completar 5. Pero ya perdí una. Así que prácticamente sencillamente no podré conseguir hasta que pueda conseguir la 2. Tengo que jugar 5... Ah, no, jugar 5 veces. Para... Para poder ganar esas tarjetas de calabozo. Que realmente no son muy interesantes. No, no, jugar 5 veces. No, jugar 5 veces. Entonces, ya me pierdo usted lo que pasa a ver. No, jugar 5 veces. No, jugar 5 veces. No, jugar 5 veces. Fista a mis KitaON после 3 veces. Así que se ve el pl spring en un barco de calabo. Pues ya se ve el premio. ¿ UM? Bueno Completé esas misiones Pero Ah ya Ya completé las misiones Ya reclamé el premio Crea que te lo reclamé Ya Solo me falta completar Específicamente son misiones Misiones que hay que completar Para seguir avanzando Al siguiente nivel Por ejemplo aquí me pide Como les pedí ahora me pide 10 batallas 300 mil Estos son los premios que ya reclamé En el primero Aquí por ejemplo estoy reclamando los premios Una tarjeta de campeón Que hijo es de la chingada Bueno son nuevos premios No sabría decirles si este evento Será todos los días Pero estoy viendo que Que ya he completado muchas misiones Y realmente me Me están dando los premios Full premios Full premios Que realmente me quedé sorprendido Ya Completada Completada la primera misión Me falta todavía aquí Completar dos misiones más Para completar la siguiente bandera Y en 24 horas se activará la tercera fase De estas misiones Pero bueno Los premios supongo que se van para acá Exacto Ahí está la tarjeta de campeón Los libros que me dieron El martillito Que realmente no sé Qué es lo que hace Pero no lo puedo usar aún Como verán Parece que está bloqueado Es para algo Es para algo que sirve Este martillito de madera Y los huevos Que reclame Bueno camaradas De castigo furioso Es más o menos Lo que yo entiendo En el juego Un nuevo tablón O sea Unas nuevas misiones En el angelito Una nueva opción En el tablero De misiones Que te envía realmente A que te gastes Todo lo que tengas Espadas Todo en oleadas Calabozos Prueba de héroes Así sucesivamente Nuevo héroe Y nueva mascota Que se ha venido Que realmente están Super Pero habría que probarlos Habría que esperar A que salgan realmente Para saber cómo están De mi parte Un gran saludo A todos los camaradas De castigo furioso Y tengan un muy buen Excelente día Todos atentos Porque esta nueva actualización Se vendrá Muy pronto En el servidor inglés Y en el servidor español Así que tenemos que estar pendientes Saludos camaradas